Luego después de esta pelea se viene también tu poderosita de Tafraico versus Edith Mendoza de Guaitará. ¡Listos! ¡Mujeres a la cancha! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigma más, Sigma! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigma! ¡Vamos, Sinta! ¡Vamos, Sinta! ¡Sinta ha quitado mi cari! ¡No! ¡Sigma menos! ¡Listo! ¡Terminó! ¡Vamos, Sinta! ¡Terminó! ¡Terminó! Yo voy por Edith Mendoza de Guaitará a la una, a la dos. ¡Listo! ¡Atentos! ¡Ojo, ojito! ¡Ojo, pestañas en calagaña! ¡Listo! ¡Gracias, señores! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿Qué dicen los jueces? ¡Te dicen! ¡Olerosita, pero hay que despedirse bien pues con un abrazo! ¡Se empezó con un abrazo! ¡Claro! ¡Tiene que! ¡Edith! ¡Edith! ¡Edith Mendoza! ¡Ven para acá, mamá! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo, por favor! ¡La amistad no se pierde! ¡Eso! ¡Allá! ¡Quiere su vuelta! ¡Allá! ¡Quiere su revancha! ¡No sé qué dirán los jueces! ¡Qué dirán los jueces! ¡Los jueces! ¡No se queda ahí! ¡Nosotros solamente somos los que estamos! ¡Yo le llamo para un abrazo y la amistad continúa! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Terminó! ¡Ahora sí! ¡Terminó! ¡Dos! ¡Uno! ¡Elea! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Tú te metiste con mi cari! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ah! 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 ¡De norte del poderío! ¡De poderosita! ¡Poderosita! 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 ¡Pare, señor! ¡Se pare! ¡Se paren! Ahora sí, un abrazo, un abrazo De amistad Esos guantes de Kelly Esos guantes de Kelly, Dios mío Qué tales guantes, ¿sabes? ¡Listo! Los jueces levantan el brazo ¡Tres, dos, uno! Peleadoras a la cancha Para Corporación Chobas Internacional Mira, mira, la paradita de Bruce Lee Al estilo femenino Ahí, ahí, ahí La paradita de Bruce Lee Por el mundito ataca y ataca Ataca y ataca ¡Eso! Mira, mira, mira ¡Dios mío! ¡Está chata, está ahí, está chata, mamá! ¡Chula, chay, chula, chay, chuy! ¡Ay! ¡Listo! ¡Se te han metido con mi cariño! ¡Toma! ¡Pullo! ¡Va a salir de donde está! ¡Va a salir de donde está! ¡Va a salir de donde está! ¡Qué tal! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué vea, cierto! ¡Cómo pelean las chicas! ¡Haboy, papá, jaboy! ¡Nadie se mueve de su lugar! ¡Nadie avanza! ¡Solamente giran alrededor! ¡Haboy, chaboy! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás! ¡Ahí nomás dicen los jueces! 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 ¿Me对e yo? ¡Ah! 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 ¡Ya encontramos! ¡Escuro! ¡Escuro y mantén el brazo! ¡3, 2, 1, 1! ¡Perría al brazo! ¡Mira, mira! ¡Mira los brazos! ¡Mira los brazos de Magda! ¡Como agitar los brazos! ¡Como agitar los brazos! Miren, miren... Oye, Gerson, si te llega uno de esos brazos de Magda, ya fuiste, ah. Eso... Vamos, Magda. Ahí sí te cierra la vista, Gerson, definitivamente, ah. Si te grabé los marines, me dejé los brazos, los brazos arriba. ¡Ay, porojo! ¡Porojo! 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 Y los jueces... Para mi pueblo que estoy en cara, Estos jueces el día de hoy, están bravos, ¿ah? ¡Oiga! Profesor Orlando Valenzuela Gracias, gracias Siempre trabajando provincia ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! Las chicas también tienen lo suyo, ¿ah? ¡Claro! ¡Claro, Gerson! ¡Para que veas! ¡Mira, mira la prima! ¡Buena! ¡Vamos, mira! ¡Venga, agarramos! ¡Venga, agarramos! ¡Venga, agarramos! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡No se vale, no se vale! ¡Buena! ¡Fuertes los aplausos! Todo por culpa de Juan Carlos Quiste Todo lo que ocasiona ¡Ay, ay, ay! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pelea, pelea! Todo por el amor de Chispita ¡Ay, ay, ay! ¡Fuega, Chispita! ¡Mírala, mírala! ¡Mírala, Dios mío! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No vale agarrar! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ea! ¡No vale agarrar! ¡No vale agarrar! ¡No vale agarrar! ¡No vale agarrar! ¡No vale agarrar, señor! ¡Senhora! ¡Ahí no más dicen los jueces! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más dicen los jueces! ¡Ahora sí! ¡Bailando, chicas! ¡Bailando! ¡Claro que sí! ¡Bailando! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pelea! ¡Pelea! Toma tu chelita Toma tu chelita Toma tu chelita Ahí están ambos luchadores Ahí están meitando señores Decididos a todos, decididos a todos Decididos a ser parte de esta gran familia de Yamaks Internacionales Y eso, viste la agilidad del pantalón verde Se cayó y al toque se levantó Esa es la forma Ah, ese es el optimismo Esa vuelta Dios mío Me parece que es un aficionado a banda Claro, listo Listo Muy bien, chicos, muy bien Ahí, ahí, ahí Y anda, Huancabelica, Ayacucho Ayacucho, Huancabelica Sin perjaza, bichos Vamos a disfrutar esta hermosa Dios mío Listo Ay, que no Qué bueno, Ayacucho Ayacucho Qué bonito Decididos a los dos Uno Pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Otra vez Mira, mira Ahí está Nelsy, Nelsy Y a Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Nelsy Vamos, Nelsy La primera que conectó fue Nelsy Nelsy Y Nelsy va con dos Nelsy va con dos Nelsy Y a Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Ahí está Pero Nelsy sigue atacando Imparable Nelsy en el ataque Eso Y vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy Vamos, Nelsy